Veo pasar en las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Yo honraré las penas de mi corazón enamorado Porque el amor no es perfecto Es un paseo incierto con su sombra y con su olor Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Eres mi belleza y el más allá De donde no quiero regresar Si muere el universo, ¿qué más te hará? Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior, punto de inflexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!